Coincidencia tal vez o suerte La ilusión empezó mirándonos Lo formal se quedó pendiente Y aprendimos a amar amándonos Como lluvia me fue subiendo El deseo más torrencial Del placer y los desentregos Qué obsesivo este amor casual Ya no tengo un lugar Que no me hayas besado Ningún rincón sagrado Te falta por andar profanas del pudor Ya no queda un camino Que no sea testigo De un gemido de amor Coincidencia tal vez o suerte La ilusión empezó mirándonos Lo formal se quedó pendiente Y aprendimos a amar amándonos Como lluvia me fue subiendo El deseo más torrencial Del placer y los desentregos Qué obsesivo este amor casual Ya no tengo un lugar Que no me hayas besado Ningún rincón sagrado Te falta por andar profanas del pudor Ya no queda un camino Que no sea testigo Que no sea testigo De un gemido de amor 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 De un gemido de amor